¡Suscríbete al canal! Me gusta cantar el sol La bandia me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También la tequila blanco con su salera sabor Ay, 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 de mi corazón Ay, 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 mi amor Hay, ay, 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 ay and honestly, to tell the truth, growing up, hearing stories about Cesar Chavez's song ¿Qué te pasa? La raza es la razón All you can chill at home We've got to carry your zone We clean your home, cook your food While you sit on your throne without a clue There's something wrong with that picture There, no lo puedo creer No lo puedo entender, no lo puedo ver Tu forma de ser es lo de ayer And we're latinos on the rise Like blood pressure, yeah Trying to control us with fear ¿De qué se trata? You treat us like some animals ¿Qué desgracia? Ya basta Dictating Nazis to get rid of all of us No va a ser nada fácil Solo quiero triunfar Y ahora me quieren deportar Yo no más quiero trabajar Yo voy a luchar, yo voy a triunfar Solo quiero triunfar Y ahora me quieren deportar Yo no más quiero trabajar Yo voy a luchar, yo voy a triunfar Mil castigos a todos los enemigos Mexicano por fortuna está la tumba Soy el esencia de la gente No vale la frente Es muy indiscente de repente Quieren cambiar las leyes El Estado del Estado Controlado por bueyes Se creen reyes I really don't understand what they say Te rodean por ser latino Obstáculo en tu camino Solo quiere que tú caigas en el remolino Sing Sigue tu metido por tu destino Sigue metido en la lucha And for what you believe White, brown, and black, poor, or wealthy This is way much more than a pot that's melting Solo quiero triunfar No había quien defendiera al campesino El más mínimo derecho conseguían De las actas laborales excluidos Su derecho como humano no existía Y aunque no quieras creer, querido amigo Esto sucedió en los Estados Unidos Pero el líder de la unión de campesinos Veinticinco días estuvo sin comer Y también como los Estados vecinos Al fin tuvo California que ceder Y aunque no quieras creer, querido amigo Esto sucedió en los Estados Unidos César Chávez, César Chávez, el caudillo Al que los agricultores tienen miedo No necesito pistona ni cuchillo Pero sus demandas se le concedieron Veinticuatro días en el setenta y cinco Promugar la ley agrícola valieron Un, dos, tres Una Hold it, sorry, hold it Hold it I hear me, huh? Hola amigos, nosotros somos Raúl Y Mexaya Y aquí estamos en San José, California En Camera 12 Aquí, right here in the premiere One of the premieres Of César Chávez's movie And we're happy to be here So thank you for having us Our next show here in San José area Will be in the summertime Fechas, we'll have them for you guys On our website pretty soon Which website? Our website is Facebook Slash Raúl y Mexaya And you can find all our information Right there Thank you Thank you Together Que onda amigos, nosotros somos Raúl Y Mexaya And thank you Cali Scenes For having us on your program